Buen día, les doy la más cordial bienvenida al inicio del cuatrimestre. Mi nombre es Lluvia Ventura Mendoza Torres y en esta ocasión les impartiré la materia de Derecho Penal II en semiescolarizado. Les doy la más cordial bienvenida y los exhorto en este nuevo inicio del cuatrimestre a que tomen nota respecto de los apuntes que en su momento se vayan dando y de igual forma mantengan encendidas sus cámaras. Dentro de la temática que manejaremos en esta ocasión será lo relacionado con los delitos en forma particular. Abordaremos sus bienes jurídicos protegidos, sus elementos que los conforman, así como la penalidad. Les agradezco a todos y espero contar con el apoyo de ustedes. Muchas gracias.